Nos venimos aquí al código y entonces le decimos obtener retención y lo que hacemos es if sueldo a retener es menor o igual que 12.450, dos puntos, porcentaje, ¿por qué porcentaje? Porque es lo que hemos dicho, que el porcentaje va a ser al obtener retención. El porcentaje es igual a 19. El if sueldo a retener es menor o igual que 20.200, entonces el porcentaje sube al 24. Y aquí subimos 35.200, 60.000 y 300.000. Entonces estos son 35.200 y lo que devuelve es un 30. 60.000 y lo que devuelve es un 37. 300.000 y lo que devuelve es un 45. Y por último, por encima de los 300.000, el se, dos puntos, porcentaje, igual 47. Y ya tenemos hecho el porcentaje de retención. Podemos volverlo a probar.